En México, como ustedes saben, el derecho a la información ha sido producto de esfuerzos de la sociedad civil para su reconocimiento y reanudación. Y es en ese marco en donde los procedimientos y medios para su garantía nos brindan un panorama sobre sus avances. La evolución que ha experimentado el derecho a la información, entonces, permitió que el INAI se haya convertido en una institución que garantiza tal prerrogativa. Ejemplo, la vigilancia y la publicación de la información que debe ser difundida en los portales de Internet. Dos, el fomento de la transparencia proactiva, esto es, actividades que permitan a las autoridades identificar y publicar la información relacionada con el desarrollo de sus actividades. Tres, la atención de medios de impugnación, sea por quejas contra los sujetos obligados o bien en contra de las resoluciones de los institutos locales. Y una más que es el impulso del aprovechamiento de la información pública para defender o disfrutar otros derechos, como puede ser la Política Nacional de Datos Abiertos o el Plan DAI. La información pública es fundamental para corroborar las noticias. Y las y los servidores públicos, sin duda, tenemos la responsabilidad de generar nuestros documentos, siempre con el objetivo de un mejor aprovechamiento por parte de todas y todos los mexicanos. Y esto sucede en cualquier país también. Todas y todos requerimos de información pública para nuestra vida cotidiana. Por ende, el cuidado y atención que se preste a las reformas que incidan en su funcionamiento, pues sí, hay que decirlo, también es parte de su funcionamiento y de la vida democrática. Es nuestra obligación, por eso, cuidar, alzar la voz, proteger y fortalecer a las instituciones que garantizan derechos humanos.